Muy bien, y ahora le tocó a Huancayo realizar deportes, ya que desde el próximo domingo se cerrará en la calle Real, para la realización de la bicicleteada recreativa. Primero se realizó en el distrito del Tambo, ahora se realiza en Huancayo la ciclovía recreativa, que harán varias disciplinas deportivas, desde ciclismo, trote, caminatas y otros deportes. Al respecto, la responsable del evento, Carla Rato, explicó que en ocho domingos se cerrarán las vías para dar el pase a los jóvenes que desean recrearse en esta ciclovía. Ocho domingos, y para nuestros amigos transportistas que no les queremos ahogar la fiesta, queremos invitarles a que sean parte de la nuestra, pero sin embargo, ellos van a poder hacer el recorrido por todas las calles aledañas, desde Amazonas, en el sentido de lo que da para ferrocarril. Está invitado para este evento, que incentiva el deporte desde este domingo a las siete de la mañana en todo el trayecto de la calle Real, en la jurisdicción de Huancayo. Este domingo cinco, a partir de las siete de la mañana a una, invadamos la calle Real con cultura, con deporte, porque una sociedad se conoce como, por eso, por su crecimiento cultural y deportivo. Gracias. Gracias.